Todo lo que te identifica y te vuelve especial, vive... No puede ser... Todavía es... El Cabo Animado, lunes, miércoles y viernes. Por Disney, reto aceptado. ¿En serio? La progresión armónica es muy similar. Y las Dazzling están detrás de la vuelta del tiempo. No es excusa para una composición mediocre. ¿Ahora qué vamos a hacer? Imaginación no tiene límite. Ya está listo el fin. Nuestros pases son sólo para el segundo día y tú no eres VIP. Tú eres VIP. Es ir detrás del escenario. ¿Tú eres VIP para mí? Todo lo que te identifica y te vuelve especial, vive aquí. Disney es lo que te hace ser. Su imaginación no tiene límites. Ya está listo el switch. Y tampoco sus aventuras. Se termina conmigo. No la vayas a dejar caer porque es muy delicada. Diviértete con El Chavo Animado. Lunes, miércoles y viernes. Por Disney, reto aceptado.